Baúl de los recuerdos Felice de sentirme el día en que me tiras Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Felice de sentirme el día en que me tiras Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Amante es mi delirio